¡Vamos allá! Mamá, mamá, guana, mamita Mamá, pa' gozar, pa' gozar, pa' gozar Mamá, mamá, guana, mamita Vamos a bailar, ¡qué sabor! Me gusta la muchacha, lo marrón y cerveza La fiesta en discoteca y me gusta gozar Pero esta noche quiero un trago sabrosito Que me ponga bien rico pa' bailar Y mamá, mamá, guana, mamita Mamá, pa' gozar, pa' gozar, pa' gozar Mamá, mamá, guana, mamita Vamos a bailar, pa' bailar Y todas las muchachas así se vuelven loca Aquí en la discoteca para acuarachar Por eso que yo quiero el trago sabrosito Que me ponga bien rico pa' bailar Mamá, 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 guana, mamita Mamá, pa' gozar, pa' gozar, pa' gozar, pa' gozar Mamá, mamá, guana, mamita Vamos a bailar Que sabor Bueno, así llegó el momento Todo el mundo la pista tomando mamá, guana Pa' que se forme la fiesta bien rica y caliente O mamá, guana y candela ¿Cómo dice? Managuaana, mano, 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 mano Managuaana, mamita Vamos a gozar, 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 gozar Managuaana, mamita Vamos a bailar Mamá, mamá, guana, mamita Mamá, vamos a, vamos a, vamos a, vamos a, vamos a Mamá, mamá, guana, mamita Vamos a bailar, sí señor Mamá, guana Mamá, guana